En la parodia están seguros de que la libertad de expresión continuará con todo y el nuevo gobierno. Escritores y actores aseguran que este derecho es algo ya ganado. No hay temor, eso ya es imposible, solo es sentido común de no ofender a las instituciones, sino hasta donde es permisible. No sabemos qué vaya a pasar, pero nosotros vamos a seguir trabajando. Es algo que nadie nos puede quitar, dijo Manuel Rodríguez Ajenjo, escritor del programa. El equipo de escritores es consciente de cómo funcionan las cosas hoy en día, y que la libertad es algo primordial para el programa. AdChoices Advertising Real Invented by The Ads además, ahorita la información y las parodias que nosotros hacemos solo son unas más. Hay cientos de personas en Facebook y Twitter haciendo memes y nosotros tocamos los mismos temas. Es algo que ya no se puede detener. Es un fenómeno que ya llegó para quedarse, agregó Sergio Sánchez El Venado. El programa hace parodias de las situaciones actuales, desde series de televisión, telenovelas, situaciones virales y la política actual. Contenido relacionado, regresa la parodia a la televisión con famoso elenco. Sigue leyendo, reportan presencia de chinchas en clínica T48 del IMSS o tan robos en fraccionamiento privado. Ladrones se roban hasta las mascotas leoneses viven con miedo asesinan a balazos a un hombre en la colonia San Nicolás. Hay un detenido fotos. Baches dan amarga bienvenida a viques de motofiesta. León linchan a presunto ladrón y amarran su cadáver a un poste. Imágenes sensibles. ¡Gracias!